Suscriptores los vean, ¿no? ¿Qué dices? Estoy en la reinicio Estoy en la reinicio No, no lo va a hacer Voy a invitar a Bismar Ay... ¿Cómo lo haga? ¿Cómo lo haga, qué? Nada, que eres el amor Y como lo hagas, no te puedo decir mal Es que sí, tío Ay, jodas Es que quiero ser como tú, tío Bismar Es que va a reiniciar el maníaco Tú, es nivel 180 y pico 108 Y va a reiniciar, sabes Sería la única persona acá No quieras más No sé, tío No sé, tío Venga El bus... El Black Ops 3 Voy a... Voy a reiniciar ya Porque quiere ¿Eh? Madre mía, tío Sí, sí Nivel 108, tío Ahora dice Ahora dice no me atrevo Madre mía ¡Maniaco! Noo! Madre mía Ya lo hice ¡Holta puta! No, no, ma... ¿Qué has dicho? He reiniciado Hola 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 y misma sabes cómo es a la cota presión es la única persona ninguna pone cero victoria en desafíos nada hola menos tengo te dan una tarjeta por reiniciar que sí joder haberme lo dicho y reinicio